bueno amigos hoy vamos a iniciar el segundo vídeo de ambientes espero les haya servido el primero acá les voy a dejar el link para que vayan y lo vean la idea de estos vídeos es hacer a lo mejor con nuestro pedal que tenemos en este caso hoy vamos a presentar nuevamente el flashback x4 hay otra función para generar un ambiente y que les pueda servir así que no se despeguen de este vídeo para que lo puedan ver listo amigos aquí estamos nuevamente con el flashback x4 de tc electronics en el vídeo anterior usamos el efecto space hoy vamos a usar el efecto analog modulación que es lo que hace este efecto el análogo hace que la repetición suene un poco más sucia y el modulación hace que la onda del delay sea la repetición suene haga una onda de bajos y altos digamos que haga se va apagando vamos a ver el ejemplo si más o menos va cambiando obviamente pues en este caso pues aún no he modificado lo que es el feedback el tiempo y varias cosas más sin embargo bueno es lo que hace este efecto vamos a mirar qué tipo de ambiente nos puede generar vamos a mirar vamos en este momento voy a tener un level altico sea un mix que el delay se escuche más y un feedback no tan pronunciado más digamos un 55% y vamos a mirar cómo se escucha voy a a interpretar ahorita la canción el himno de planet shakers para que más o menos nos hagamos una idea esto es algo que nos genera con estos parámetros que tenemos la canción obviamente la doble están corcheas la voy a dejar en negras voy a tocar lo mismo y van a ver cómo cambia obviamente absolutamente genera un ambiente más grande obviamente porque le cambie el tempo todo eso ustedes lo tienen que tener en cuenta listo vamos a usar en este momento ya vamos a tener un feedback más largo para ver cómo reacciona y el nivel del delay más corto vamos a ver voy a hacer los acordes un poco más rápido porque acá los hice más doblados que la original sería así ah 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 y ahí nos va a generar ese ambiente el sonido es muy diferente al anterior pueden mirarlo en el video anterior si a es muy diferente crea un ambiente a obviamente con solo con sonoridad diferente y a nos ayuda mucho pues para equis canciones que queramos depende el sonido todo eso varía en el sonido que ustedes quieran acá recuerden tenemos el análogo podemos jugar con estos dos parámetros podemos jugar mucho con ellos y con el tiempo es muy importante luego veremos ya estos mismos efectos pero ya combinados con otros pedales ya sea river ya sea otro delay ya sea una un over muy chiquito ya sea un poco que armonice ya sea diferentes cosas muchas gracias amigos por ver este video espero les haya servido demasiado la idea de estos videos es generar que ustedes puedan a obtener estos unidos de ambientes con lo que tienen también o sea si ustedes ven que hay algún pedal similar con estas funciones lo pueden hacer también así que no se limiten tanto obviamente si tienen pues el dinero y la inversión para invertir en un mejor pedal pues obviamente también lo pueden hacer hoy estoy usando mi pedal board de marca mountain racks tremenda y también tengo pedales de la tienda guitarras y bajos exclusivos así que aquí les voy a dejar toda la información de ellos para que ustedes puedan mirar sus productos las pedal boards los pedales y si alguno les interesan pues ojalá puedan adquirir alguno porque pues como han visto pues la verdad son muy tremendos muchas gracias amigos por ver este video acá abajo también les voy a dejar mis redes sociales para que miren el contenido que a diario subo acá les voy a dejar un botón para que se suscriban y también les voy a dejar la lista de reproducción de estos videos de ambientes que pues espero que les sirvan en sus congregaciones o en lo que ustedes toquen yo soy Sebastián Mora muchas gracias por ver este video y recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender Dios los bendiga que estén muy bien y hasta un nuevo video chao 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 Gracias.